1.7 FM La Virgen hoy en su día, bajo la advocación de la Virgen del Rosario, nos invita a vivir con transparencia de cara a Dios y no ser esclavos de nuestros pensamientos y mucho menos de falsas doctrinas y sectas que solo engañan a las personas. Seamos amigos de buscar a Dios en su iglesia, no por los rincones. Dios nos quiere a todos felices y libres, no esclavos de las cosas y de las preocupaciones. Nuestra Señora del Rosario, ruega por nosotros que recurrimos a ti. Continuamos hoy con Nuestra Señora del Rosario, ya en su solemnidad. Mamita, Reina del Rosario, vamos de tu mano bajo la escalera, bajo tu sombra, bajo tu protección, allí subiendo cada escalón en nuestra vida. Después tú nos llevarás de tu mano hacia el cielo y a la vida eterna. Amén. Iniciamos todos diciendo, Ave María Purísima, sin pecado original concebida, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración inicial. Oh Madre Santísima, Virgen del Rosario, vos que introdujiste en la iglesia, por medio de vuestro privilegiado Hijo Santo Domingo de Guzmán, la poderosa oración del Santo Rosario, haced que abracemos esta devoción y gocemos de su protección y auxilio. De suerte que aquellas místicas rosas de cada Ave María sean en nuestros labios y corazón medicina para nosotros, pecadores. Amén. Virgencita, danos la gracia de poder seguir de la mano, de tu mano, Virgencita, bajo tu velo protector. Bendícenos a todos nosotros que recurrimos a ti. Esa es la gracia que te pedimos, que siempre estés junto a nosotros. Amén. Oración de este día nueve. Ahora y en la hora de nuestra muerte, estamos siempre expuestos a perder la gracia de Dios. Haced que no me separe de Dios y de vos, Madre Santísima, en el último momento de la vida, que habrá de ser decisivo de mi eterna suerte. Oh, Madre de piedad, concededme el consuelo de morir bajo vuestra protección y en el amor de mi Señor Jesús. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Santísima Virgen del Rosario, Madre de Dios, dulce refugio y consuelo piadoso de todos los afligidos, por aquella confianza y autoridad de Madre con que podéis presentarnos nuestros ruegos, al que es juez soberano de nuestro bien. Interceded en favor nuestro, conseguidnos reformar con el rezo diario del Santo Rosario nuestras vidas, adquiriendo en tan dulce libro la fiel imitación de vuestro Hijo Jesús, hasta que podamos adorarlo y amarlo en el cielo por los siglos de los siglos. Amén. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me entrego enteramente a ti y en prueba de mi filial afecto, te consagro en este día y para siempre, mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra, todo mi ser, ya que soy toda tuya, Madre de bondad, guárdame y defiéndeme como hija y posesión tuya. Amén. Virgen del Santo Rosario, Madre del Redentor, mujer de nuestra tierra encumbrada por encima de los cielos, humilde sierva del Señor, proclamada Reina del mundo, desde lo profundo de nuestras miserias recurrimos a ti. Con confianza de hijos, miramos tu rostro dulcísimo. Coronada con doce estrellas, tú nos llevas al misterio del Padre, tú resplandeces de Espíritu Santo, tú nos donas a tu niño divino, Jesús, nuestra esperanza, única salvación del mundo. Brindándonos tu rosario, tú nos invitas a contemplar su rostro, tú nos abres su corazón, abismo de alegría y de dolor, de luz y de gloria, misterio del Hijo de Dios, hecho hombre por nosotros. A tus pies sobre las huellas de los santos, nos sentimos familia de Dios, madre y modelo de la iglesia. Tú eres el guía y sostén seguro. Haz que seamos un corazón solo y un alma sola, pueblo fuerte en camino hacia la patria del cielo. Te entregamos nuestras miserias, los tantos caminos del odio y de la sangre, las mil antiguas y nuevas proezas, pobrezas y sobre todo nuestro pecado. A ti nos encomendamos, madre de misericordia, obténnos el perdón de Dios, ayúdanos a construir un mundo según tu corazón. Oh, rosario bendito de María, cadena dulce que nos anuda a Dios, cadena de amor que nos hace hermanos. No te dejaremos jamás. En nuestras manos serás arma de paz y de perdón, estrella de nuestro camino. Y nuestro beso a ti, en nuestro último respiro, nos sumergirá en una ola de luz, en la visión de la Madre amada y del Hijo divino, anhelo de alegría, de nuestro corazón, con el Padre y el Espíritu Santo. Amén. Contigo voy, Virgen pura, y en tu poder voy confiada, pues leyendo de ti amparada, mi alma volverá segura. Dulce madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y nunca sola me dejes. Y ya que me proteges tanto, haz que me bendiga. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén y Amén. Bendecida noche para todos, que nuestra Reina del Cielo, nuestra Reina del Santísimo Rosario, nos dé su beso y su abrazo esta noche y todas nuestras noches. Gracias a todos ustedes por estar allí. Gracias por acompañarnos y por ser esa gran audiencia que acoge todas las Santas Novenas. Los dejamos con el culmen de toda oración, la Santa Eucaristía. Amén.